7 millones se ven, se ven, cada semana se ven con Serena, los millones que se ven, se ven, se ven. Que Seven Up te regala cada semana, pon tres chapitas de Seven Up en un sobre con tu nombre y dirección y deposita en lugares autorizados. 7 millones se ven, se ven, cada semana se ven con Serena, los millones que se ven, se ven, se ven. Que Seven Up te regala cada semana, sorteo sábado en Trampolina La Fama. ¡Gracias!